¡Ale, Sia! Caminando, en Panamá, en Colombia o en New York El que no vive no prueba el sabor que da el amor Caminando, vi mil trapezoñas Caminando, pero nunca paré Caminando, entre risa y dolores Caminando, pa'lante con fe Con el tiempo comprendí que la vida nada pasó Que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó Caminando, mirando una estrella Caminando, oyendo una voz Caminando, siguiendo una muertia Caminando, de otro camino Caminando, buscando la vida Caminando, buscando el amor Caminando, curando una herida Caminando, que deja el dolor Y agradeciendo siempre ¿Quién no recuerda a Richie Ray y a Bollie Cruz? ¿Quién no recuerda a Richie Ray? ¡Quién no recuerda a Richie Ray! ¡Quién no recuerda a Richie Ray! ¡Gracias! ¡Gracias!